¿Qué tal a todos? Hoy quisiera responder a una de las preguntas que nos han hecho constantemente a los sacerdotes acerca de por qué utilizamos la cruz y cómo la cruz ha sido el signo más importante de nuestra fe, de hecho el que caracteriza al cristianismo. Y no siempre fue así, de hecho, investigando un poco la historia de nuestra fe, en los primeros siglos del cristianismo sabemos que la cruz siempre ha sido un signo considerado como castigo, como maldición, como abandono, como algo despreciable en la sociedad romana. De hecho, para los judíos pues era uno de los castigos más grandes que pudiera existir en ese momento. Por eso a Jesús el hecho de manifestarse a él como hijo de Dios y además decirlo de manera clara lo implicaba en este castigo. Y los romanos pues tenían ese castigo mayor pues para todos aquellos que cometían crímenes graves. Y por eso los judíos pidieron ese castigo para él. La cruz, ¿cómo comenzó a ser parte de nuestra fe? En los tres primeros siglos de la era cristiana. Sabemos que fue un tiempo de mucha persecución, de hecho desde el siglo primero, por lo cual los cristianos no podían utilizar un signo de la cruz porque podían ser descubiertos, perseguidos, encarcelados o llevados al siglo romano como lo vemos de los primeros mártires. Pero utilizaban otras imágenes que representaban a Cristo. Una de ellas, la más representativa de los primeros siglos, es la del buen pastor. Jesús se presenta de hecho así en Juan 10, yo soy el buen pastor y yo entrego la vida por mis ovejas. Por eso la imagen que muchos cristianos tenían en sus casas era la de este buen pastor llevando sobre sus hombros a la oveja herida o que se había ido lejos y que ahora volvía nuevamente a casa cargada por este buen pastor. Otra imagen que también representaba a Cristo es la del pez. ¿Por qué ponía la del pez? Porque cada una de las letras que forman la palabra pez en griego significaba uno de los títulos representativos hacia Cristo. Cristo, salvador, rey y señor. También otra imagen que utilizaban los cristianos era el del ancla porque Jesús es esa ancla que nos mantiene firmes, que nos sostiene para poder estar y poder llegar a buen puerto que es la vida eterna. Otra imagen que también se utilizaba en los primeros siglos es la imagen de Jesús como glorioso, victorioso y resucitado. A partir del cuarto siglo la cruz comenzó a ser un centro en la fe cristiana porque recordemos que el emperador Constantino que fue el que expandió y que gracias a esa autorización que él hizo, el cristianismo se extendió por todo el imperio romano. ¿Por qué la cruz empezó a ser ese signo del cristianismo? Porque recordemos que él estaba en una batalla que realizó en Mirpio donde estaba luchando contra el otro ejército y él tuvo un sueño y ese sueño fue ver en el cielo una cruz que decía bajo las palabras in o signo vilsens, es decir, con este signo vencerás. Y a partir de ahí todos los cristianos comenzaron a poner la mirada en la cruz. Eso fue hacia el año 312 después de Cristo. Y justo unos años después, en el año 326, sobre todo hacia el año el día 3 de mayo del 326, Santa Elena descubrió la cruz de Cristo. Recordemos que durante todas las persecuciones cristianas, pues, las persecuciones cristianas, pues, buscaron destruir todo signo que tuviera que ver con Cristo, con Jesús. Por eso se escondió la cruz. Y a partir de ahí, ese 3 de mayo del 326, al descubrir la imagen o la cruz verdadera de Cristo por Santa Elena, comenzó a venerarse, ¿no?, como ese signo de salvación. Pero durante esos primeros siglos sí se representaba la cruz, de hecho, Jesús estaba en la cruz, pero aparecía como ese Cristo victorioso, como lo tenemos aquí, este Cristo Rey, este Cristo Resucitado, Cristo Sacerdote, pero que no aparecía como lo vemos en Semana Santa. De hecho, en algunas partes, en el Vaticano, cuando vemos la iglesia del Vaticano, está Jesús con la cruz, pero está con una túnica blanca y además con el signo de la resurrección. Solamente fue a partir de la Edad Media donde Cristo comenzó a aparecer en la cruz de una manera dolorosa o el sufrimiento, ¿no?, de Jesús en la pasión. ¿Por qué es la Edad Media? Porque sabemos que durante los primeros siglos lo que buscaba la fe cristiana era manifestar la victoria de Cristo. O sea, Cristo no fue ese hombre fracasado, solo en la cruz, sino ese Hijo de Dios que venció la muerte y que resucitó y que nos impulsaba precisamente a salir adelante y a no tener miedo ante la muerte, ¿no?, que era lo que precisamente todos los primeros padres de la iglesia querían manifestar a los mártires cuando iban a hacer martirio, recordarles que Cristo había vencido. Pero en la Edad Media, durante la iglesia hubo una época donde empezó a aparecer el sufrimiento, la enfermedad, muchas epidemias aparecieron durante esa época y entonces la iglesia volvió hacia la mirada de Cristo en la pasión en la cruz para darle sentido a ese sufrimiento. Por eso es que a partir de la Edad Media aparecen en las iglesias los primeros crucifijos, con Cristo clavado en la cruz exactamente tal cual como apareció en la pasión en el Monte Calvario. De ahí, a partir de la Edad Media, fue donde la cruz comenzó a ser también un centro de nuestra fe y aparecían estas dos realidades, Cristo sufriente en la cruz y Cristo resucitado también en la victoria. Y estos han sido precisamente el centro de nuestra fe católica, ¿no?, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero la cruz siempre ha sido un signo en el cual nosotros lo vamos utilizando para muchas cosas. De hecho, si ustedes hacen memoria de dónde hemos visto que se hace el signo de la cruz, pues lo vemos sobre todo en las iglesias, en las cúpulas o en las torres, aparecieron las primeras cruces así, ¿no?, vacías, como el signo de que ahí era una iglesia cristiana, ¿no?, católica. Otro lugar donde vemos, o en otro momento donde vemos la cruz es también cuando inicia una misa solemne, quien preside o quien va hasta adelante en la procesión es justo la cruz. Otro lugar donde hemos visto el signo de la cruz, yo creo que ustedes lo recordarán con Pablo VI y después con Juan Pablo II, el báculo del Papa, ¿no?, que fue de las primeras veces donde ese báculo de buen pastor o del pastor, la cabeza de la iglesia, utilizaba la cruz como el signo de cristiano, ¿no? También otro lugar donde vemos la cruz es en los obispos, cuando son ordenados obispos, se les entrega una cruz que le llaman pectoral, ¿no?, que es una cruz bastante grande, ¿no?, que llevan ellos como el signo de que ellos son los pastores, pero que también son imagen de Cristo, ¿no?, que llevan a la iglesia. Nosotros mismos, de hecho, algunos nos han regalado, pues, una cruz para poderla llevar como adorno o como en el cuello o también en el rosario, ¿no?, al final del rosario también hay una cruz. En otro lugar donde hemos visto una cruz o que yo también me he encontrado con cruces son en las casas, ¿no?, y sobre todo en las recámaras, arriba de las camas, pues, está también una cruz. Otro lugar donde hemos visto la cruz es, sobre todo en las imágenes de algunos santos que también sostienen alguna cruz, como San Francisco de Asís, como San Francisco Javier. La cruz, pues, siempre ha sido también un signo de victoria. Ya no al parecer Cristo resucitado como lo vimos hace un momento, sino el hecho de la misma cruz es el símbolo de esa comunión y alianza de Dios con el hombre. Por eso la cruz ya comenzó de ser, o dejar de ser un castigo, a una unión. Y precisamente eso representa la cruz. La cruz es esta parte, ¿no?, vertical de la cruz, es Dios, ¿no?, que baja. Y la parte horizontal es el hombre que se une, que precisamente representa la tierra, ¿no? De hecho, las plegarias eucarísticas, tanto en la uno como en la dos, hay una parte de la oración donde dice, y gracias al signo, ¿no?, que Cristo trazó uniendo el cielo con la tierra, ¿cuál es ese signo? La cruz. Dios entró en su comunión con el hombre. Por lo cual, ya dejó de para nosotros ser un signo de castigo, un signo de maldición, a convertirse en un signo de entrega, de amor, de donación. Y es por eso que también, en muchos lugares, utilizamos la cruz como un signo de bendición, como un signo de envío, como un signo también de purificación. De hecho, en todos los sacramentos que la iglesia realiza y transmite, el signo de la cruz aparece en varios momentos. Por ejemplo, en el bautismo, si ustedes recuerdan, cuando se recibe al niño o a la niña en la entrada del templo, están los papás, los padrinos, y cuando se les pregunta qué es lo que piden a la iglesia, y ellos responden el bautismo, y el sacerdote les hace ver cuáles son las implicaciones de recibir este sacramento, les dice, ahora van a trazar el signo de la cruz en la frente. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, al recibir este sacramento, esta niña se va a convertir, o esta niña, en cristiana, parte de la iglesia. Por eso, el primer signo que se traza sobre él, es una cruz en la frente. Más adelante, de hecho, cuando se lee un G, con el nombre de los catecumenos, y los enfermos también, se hace siempre con el signo de la cruz. En todo momento, el signo de la cruz ha sido, y sigue siendo para nosotros, un signo de victoria. Y por eso, al ponerle al niño en la frente, es porque a través del sacramento del bautismo, va a recibir la gracia de Dios sobre el pecado original, para que pueda, a partir de ese momento, vivir como un verdadero hijo de Dios. En la confirmación, también, aunque recibimos al Espíritu Santo, pero si ustedes recuerdan, al ungirlo, se hace el signo de la cruz, como el símbolo de, eres cristiano, pero ahora también misionero. En la Eucaristía, sobre todo en la celebración eucarística, hay varios momentos de la misa, donde se utiliza el signo de la cruz. Entonces, al empezar, al momento del sacerdote, antes de leer el evangelio, también la comunidad se presenta al escuchar o antes de escuchar el evangelio, al momento de que se le presentan las ofrendas, también antes de poner el agua sobre el vino, se bendice el agua con el signo de la cruz. Igualmente, después en la consagración, se vuelve a ser otra vez el signo de la cruz sobre las ofrendas, para consagrarlas, y nuevamente, al final, antes de despedir a la gente, se vuelve a ser otra vez el signo de la cruz, como signo de bendición. Entonces, ven como el signo de la cruz tiene muchos significados, bendición, consagración, protección, presencia, identidad, misión, y puede ser, pues, utilizar en diferentes momentos. Por eso, para nosotros es muy importante conocer la importancia del signo de la cruz. No solamente es un adorno, no solamente es una imagen, sino que para nosotros es todo eso que nos configura con Jesús mismo. Por eso, ojalá que cuando nos acerquemos a una cruz, o cuando lleguemos a una cruz, tengamos presente este significado. Soy imagen, o estoy llamada a ser imagen de Cristo. Pues entonces, que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.